Esto es el mundo del mundo. Hola mis queriditos, soy Maren Sosa, por si no me conoces. Hoy te contaré una historia espeluznante de un come gente como se le decía en Venezuela. Empezamos. Durangel vivía en una región, San Cristóbal, Tachira, Venezuela. Era un tipo sucio, alcohólico. Era un hombre adicto a las drogas, que cuando no podía fumar marihuana inhalaba algún tipo de solvente para salir de la realidad. Un poco cojo, su madre le persigue a escobazos porque no trabaja. Se dedica a pedir limosna. Luis lo que hace es que se sube a los camiones y pide limosna. En alguna esquina, en algún mercado, con una receta médica que ha conseguido y efectivamente es como no puede caminar bien. Para la tarde, ya ha consumido todo lo que ha podido conseguirle dinero. Y sentado en una esquina, sube en reunirse con los vagos del barrio. Esa es su vida, beber hasta perderse, fumar, inhalar y dormir. Pero les cuento que, Durangel no era así. Hubo un tiempo que era un tipazo. Fue soldado para salir de su casa de la miseria en la que vivía. Decide irse a la capital y hacer el servicio militar. Lo hice por necesidad, dijo el hombre barburo, con voz tímida y sin temor a confesar que durante dos años se había alimentado de los cuerpos trozados de una decena de personas, a razón de dos por semana, pero solo de algunas de sus partes, porque obvió los cortes que le podían causar indigestión. A poco de haber sido detenido, Durangel, el vagabundo que solía dormir debajo de un puente de la ciudad de Tadiva, respondió a las consultas de una reportera que quería saber los motivos de esa detención. La prensa venezolana ya le había dado el apodo de come gente. ¿Por qué se le acusa de haber comido a unas doce personas? Indagó la reportera. Y porque había unos pies y unas manos por ahí, respondió. ¿Pero qué te comías de la gente? Insistió la mujer. Pues claro, si soy el come gente. Con total franqueza, asumió que comió a diez hombres, según las crónicas del caso, que hasta tiene una canción, Vargas salía a cazar a sus víctimas en el parque 12 de febrero, a 750 kilómetros de Caracas, donde los hombres solían ir a correr, lo seducía el aspecto saludable de los corredores. Esa fue su rutina durante dos años, que, sumada a la extraña pasividad de los efectivos policiales, realizaba casi con tranquilidad. Yo soy nuevo. Fue por necesidad, dijo a modo de excusa a la reportera que lo esperó antes de ser trasladado a petición y explicó que en su menú no habían mujeres. Porque esas no molestan a nadie, remató. Les daré una breve introducción de la vida de Dorángel Vargas. Este nació en el seno de una familia humilde en 1957 y desde niño trabajó junto a ellos en la agricultura. Lo que le impidió estudiar, más allá del sexto grado, antes de que su nombre fuera tapado por el apodo por el que se le conoce, había sido arrestado en tres ocasiones, dos veces por robo de animales y la tercera en 1995 porque fue acusado de matar e ingerir a Cruz Baltasar Moreno, un linchera con el que compartía lugar debajo de un puente. Por ese crimen, fue internado en una clínica psiquiátrica y a los dos años volvió a las calles. Su aspecto bonachón lo eximió de que se controle su conducta y la justicia consideró que simplemente llevaría una vida normal en la indigencia y se le perdió el rastro. Recién en 1999, la desaparición de al menos 10 hombres alertó a la policía local. Los familiares de algunos corredores y obreros que frequentaban el Parque 12 de Febrero, ubicado en Táriba, pidieron investigar sus posibles muertes, pero aún no se había vuelto a reparar en Vargas. Fue el 12 de Febrero de ese año que personal de defensa civil, en medio de un rastrillaje, encontró los restos de dos personas. Eso hizo que las fuerzas de seguridad ahondaran en la búsqueda de las personas que seguían desaparecidas, otros seis cuerpos. Los restos dispersos de ellos aparecieron, las hipótesis rondaban desde ajustes de cuentas de bandas narco hasta rituales satánicos. Finalmente recordaron al indigente que había estado internado por comer a otro hombre en 1995. Cerca de la zona de los hallazgos estaba la vivienda precaria que habitaba Vargas. Hubo un allanamiento. El terror se apoderó de los investigadores. En el interior de la choza habían recipientes con carne humana preparada para ser consumidas. A un lado había tres cabezas, pies y manos de distintos cuerpos. Una carnicería pero humana. Sigamos con el nacimiento del comejente. Tras el macabro hallazgo, Dorángel Vargas fue detenido. Las versiones de sus declaraciones llamaron a un sinfín de mitos e hipótesis y pusieron la historia del nombre caníbal en el primer time de los medios venezolanos. La prensa al unísono lo apodó el comejente y su nombre de pila y apellido paterno quedaron en el olvido. Según las crónicas policiales de los medios, la desaparición de los hombres sucedió entre noviembre de 1998 y enero de 1999. Las mismas aseguran que salía de cacería con una lanza que él mismo había fabricado con un tubo. Los mataba, luego los descuartizaba, guardaba las partes que comería y enterraba a aquellas que no le gustaban, como pies, cabezas y manos. Le gustaban los hombres de aspecto fornido y saludable, por eso prefería a los que paseaban a trote en el parque y a los obreros que distraído caminaban por las orillas del río Torres. Y de ellos prefería las partes de la panza. La panza cuenta la historia o leyenda que cuando en la dependencia policial le preguntaron sobre esa preferencia, respondió que era por desabor y que un agente panzudo hundió el abdomen asustado. En 1995 Vargas fue acusado de matar y comer a Cruz Baltasar Moreno, un indigente que conocía y por este acto fue denunciado por otro mendigo, Antonio López Guerrero, al cumplir los dos años de internación en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca, fue en busca de su delator para hacerlo correr la misma suerte de su primera víctima. Al confesar ese crimen, llegó a decir que le comió el corazón todavía caliente y la totalidad de su carne. Había confesado que le gustaba poner ojos en las sopas y que no ingería niños ni mujeres, tampoco pies ni manos, porque lo indigestaba. Los investigadores de su vida supieron que desde niño manifestó conductas poco comunes y problemáticas de adaptación. Cuando era adolescente, mataba gallinas y vacas para comerlas crudas y bebía la sangre. Del mismo modo, lo hizo con otras víctimas de sus instintos caníbales. Vargas fue detenido tras el allanamiento de su choza y su confesión pese a que no asumió haber hecho nada malo. Lo suyo fue reconocer que lo que había en los recipientes eran restos de otras personas y que el preparado era para comer. Su pasividad, al hablar, incomodó a los policías que pronto lo llevaron a prisión quedando a cargo de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado de Tárchila. Permanece ahí desde el 12 de febrero de 1999. En octubre de 2016, Vargas, el convengente, volvió a ser protagonista de las noticias mientras un motín en el cuartel de prisiones en Politachira, en el que se está detenido durante la toma de la prisión que duró 29 días, dos internos fueron asesinados como forma de mostrar a la ministra de Asuntos Penitenciarios que sus reclamos venían en serio. Aquí apareció una hipótesis casi mítica que le da participación. Los cuerpos de los reclusos habían sido descuartizados y servidos con arroz. Quienes se negaron a comerlo habían terminado con los dedos mutilados. En una entrevista dijo al respecto, hubo cuchillos, me quedé tranquilo, negó su participación. Actualmente permanece aislado porque lo consideran una persona de peculiar peligrosidad. En el 2010, una sentencia determinó que esa prisión no le era el mejor lugar para un hombre diagnosticado con esquizofrenia paranoide, lo que lo convierte en inimputable. Pese a eso, consideraron que tanto para su resguardo e integridad como para la de terceros, lo mejor era que siguiera allí. Se hizo un libro bajo el tema y hasta un corrido tipo Pedro Navaja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!